Diálogo con Autores Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva cápsula de su programa, Diálogo con Autores. Soy Kevin Blasio Mite, el día de hoy contamos con nuestro invitado especial, el ingeniero Jorge Valareso, docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Ingeniero, sea bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado en este importante espacio donde vamos a tener la oportunidad de compartir y hablar acerca de la investigación, sobre todo desde lo que hace nuestra Universidad Técnica de Machala. Así es. A continuación, compartiremos una breve reseña de nuestro invitado del día de hoy. Es profesor titular de la Universidad Técnica de Machala, Profesor de asignaturas relacionadas a Educación y Tecnología Educativa Coordinador de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la UTMACH Es director de proyectos y miembro del Grupo de Investigación Tecnología Educativa Ha podido elegir diferentes proyectos tales como Las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento en la Educación Básica Recursos Educativos Digitales para Entornos Virtuales de Aprendizaje y Alfabetización Digital Comunitario Ha publicado capítulos de libros y ha sido coordinador de un libro en Editorial KUTMACH Ingeniero, ¿cómo fueron sus comienzos en la escritura académica? Bueno, en la escritura académica realmente se hacen una serie de actividades que yo creo que se materializan a lo largo del tiempo Uno inicia siempre escribiendo desde lo que se hace en las instituciones de educación media ya en lo que se hace en la universidad a través de los proyectos de investigación donde necesariamente tenemos que plasmarlos en documentos que luego pueden ser visibilizados por mucha gente y que pueden servir de referencia para aquello Entonces eso nos ha ido ayudando a ir mejorando en nuestras competencias para poder escribir Ya en el nivel de posgrado también aumenta la rigurosidad sobre aquello que hace que nosotros como autores pues vayamos afinando algunos detalles y podamos observar incluso nuevas normativas para poder escribir en cuanto a su estructura en cuanto a contenido el tema de las citas, de las referencias bibliográficas que es muy importante también considerarlo y eso ha ayudado a que uno pueda seguir avanzando en este camino muy interesante como es el tema de la escritura Ingeniero, ¿en qué convocatorias de la editorial UDMATS ha participado y cuál ha sido su experiencia? Bueno, he tenido la oportunidad de participar en algunas la que participé recientemente fue en la colección monográfica 2020 con un tema relacionado a lo que es la formación universitaria y el tema de las tecnologías educativas y ha sido una experiencia muy buena porque además tuve la oportunidad de participar con un capítulo de libro trabajando sobre estas temáticas que precisamente se dan en la contemporaneidad tomando en consideración de que la inserción de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento las tecnologías de la información y comunicación cada vez se insertan más en los procesos educativos y más ahora con el tema de la virtualidad La experiencia ha sido muy interesante porque como parte de este equipo de trabajo en la construcción de este libro me ha permitido poder incluso observar de primera mano lo que hacen los profesores y lo que investigan y cómo lo muestran hacia el público en unos resultados bastante interesantes que definitivamente van a ayudar y van a aportar en mejorar los procesos de los que cada uno investiga En ese sentido ha sido muy bueno por parte de la universidad abrir estos espacios recordemos que antes de la publicación de un libro pues entran por un proceso de arbitraje un proceso de revisión que eso hace que también oriente a los autores en su práctica pues les permita también mejorar y revisar algunos detalles que de pronto aún no se le escapan en el momento de la construcción de estos documentos pero el resultado es fantástico es satisfactorio es evidente la universidad lo ha hecho público consta en las diferentes bases de datos y que puede servir de fuente de referencia y de consulta para muchas personas ¿Tal vez usted tendrá algún consejo que quiera compartir tanto a sus colegas como a estudiantes? Bueno, en el caso de los colegas siempre estar, ¿no? siempre continuar con el tema de la investigación hacer público lo que se investiga muchas de las cosas que se hacen a veces se quedan casa adentro pero sí es importante que la gente lo conozca porque esto puede servir como referencia para otros a lo mejor la misma problemática que se investiga y que se dan aportes o que se dan soluciones va a servir también para otras situaciones y para otras realidades ¿no? estar a la vanguardia revisar las nuevas normativas seguir buscando algunas revistas en las que se pueda publicar las bases de datos que nos permiten poder hacer visible y llegar y tener un mayor alcance de lo que se hace como universidad entonces continuar en este proceso es muy importante pues y de hecho también aprovechar que nuestra universidad pues siempre está apoyando a lo que hace el maestro en el caso de los estudiantes es igual ¿no? en el caso de los estudiantes seguir revisando las normativas seguir haciendo investigación atreverse a también mostrar estos resultados en eventos internacionales científicos y ¿por qué no? hemos tenido la experiencia con nuestros estudiantes que están en formación en los sextos, séptimos niveles que ya han tenido participación en eventos internacionales y en publicaciones claro, trabajando en colaboración pero esa primera experiencia les permite abrir sus ojos y visualizar cómo está el mundo científico el mundo académico y por dónde es que se mueven todas estas temáticas entonces mi consejo tanto para los colegas como para los estudiantes va en ese sentido ¿no? continuar haciendo investigación continuar publicando continuar dando solución a problemas detectados que esto pues ustedes saben bien pues va a aportar en las diferentes áreas en las que nos encontramos y por ende pues va a contribuir de mejor manera a nuestra sociedad muchísimas gracias por su presencia en esta nueva cápsula y esperando poder compartir más momentos y experiencias por parte suya en un próximo capítulo muchísimas gracias a ustedes por la invitación amigos y amigas ha sido todo por el día de hoy no se olviden de seguir las cuentas oficiales de la dirección de investigación en Facebook como Centro de Investigación en Instagram investigación.utmach y el canal de YouTube de la Universidad Técnica de Machada soy Kevin Blasomite y esto fue Diálogo con Autores Diálogo con Autores Dirección de Investigación Utmach ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!